No, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí Que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás Porque sin ti no sé a dónde ir Si te perdiera no había razón para vivir Si no te tuviera aquí se acabaría Toda mi vida si te fueras Si te perdiera no da miedo hasta pensar Que eso llegará a pasar Que me dejaras que algún día tú te marcharas Si te perdiera No, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí Que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás Porque sin ti no sé ni a dónde ir Si te perdiera no había razón para vivir Si no te tuviera aquí Si no te tuviera aquí se acabaría Toda mi vida si te perdiera Toda mi vida si te fueras No, no lo puedo evitar Toda mi vida si te perdiera